Se dice Que la que anda confundida es la diputada de Morena, Tatiana Ángeles Moreno. Ayer en una reunión de la Comisión de la Hacienda del Congreso Local, a la que acudió el secretario de Salud Estatal, Marco Antonio Escamilla, le dio por reclamar al funcionario que desde hace un año no lo veía. Pese a intentos de trabajar con él, no obstante, la 64 legislatura, apenas lleva ocho meses y hace seis que el funcionario acudió a comparecer, como parte de la glosa del informe de gobierno. Nada mal, le caería a la congresista un calendario y un ábaco. La ex perredista, además, estuvo algo despistada, pues envió a un emisario a protestar a la reunión por un tema de contaminación que compete a la SEMARNAT. Que el sorteo contribuyente cumplido dejó mucho que desear, pues además de que los asistentes tuvieron que esperar por más de una hora a la secretaria de Financias, Jessica Blanca Hidalgo, un hombre de la tercera edad sufrió una aparatosa caída debido a que la silla estaba descompuesta. Por cierto, ante la falta de asistentes, los burócratas de dicha dependencia tuvieron que llenar las butacas. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.